... Buenas tardes, en mi nombre y en el Real Instituto de Estudios Estudianos, pues como siempre agradezco profundamente su asistencia a esta cuarta y última conferencia del ciclo El Patrimonio Geológico de Asturias, que coordina el doctor Manuel Gutiérrez Togra. Como las tres conferencias anteriores, pues la de hoy lo que es una continuación y también se pongo un complemento o ampliación del libro publicado por el RIDEA sobre Patrimonio Geológico de Asturias y que espero que les sirva también como complemento del mismo. La conferencia de hoy se titula, ya lo saben, Un viaje histórico a través de los minerales que nos va a transportar, lógicamente, a este fascinante mundo de la diversidad de los minerales y de este territorio, de la mano del director y conservador del Museo Geológico de Universidad de Oviedo, el doctor Luis Rodríguez Terente. Y sin más, pues ya cedo la palabra al coordinador del ciclo, al doctor Manuel Gutiérrez Flaverol, para que haga una presentación de la conferencia, de conferenciante y de lo que se va a hablar hoy en concreto. Cuando quiera. Buenas tardes. Hoy toca hablar a referirnos al mundo de los minerales. Decía al respecto Galileo Galilei, propulsor de la teoría heliocéntrica y de la famosa frase que pur si mueve, cuando el santo oficio le obligó a retractarse lo siguiente. El libro de la naturaleza está escrito en lenguaje de las matemáticas. A priori, puede parecer extraña la aseveración. Los geólogos apenas utilizamos las derivadas parciales, miras integrales, pero si reflexionamos un poco, nos percatamos de que muchos minerales presentan una configuración geométrica muy palmaria. Si no, acordémonos de los sistemas cristalográficos, sobre todo los que hicimos geología, que tuvimos que padecer, bueno, a priori, luego resultó más fácil, pero al principio se resulta un poquito en complejo. Tengo el gratísimo recuerdo de la primera vez que, con un microscopio petrográfico, visioné una lámina delgada de unas muestras de minerales. Para mí aquello, no se me ha olvidado, ya no había nacido casi nadie de los que están aquí, pero realmente quedé pasmado de la belleza de lo que se puede ver cuando se ponen los micoles cruzados en un microscopio. Es decir, el efecto de la cristalinidad que caracteriza a muchas especies minerales pues las dotan de una hermosura y una especial belleza. Hoy vamos a escuchar a otro de los, otro ducho divulgador de la geología de Asturias, que ya van cuatro, Luis Miguel Rodríguez Terón. Tengo el orgullo de haber compartido con él durante varios años la compleja tarea de desarrollar y dinamizar el Museo de Geología de la Universidad de Olviedo, lo que hizo que alcanzáramos un buen grado de amistad y colaboración científica firmando algunas publicaciones de una manera conjunta. Podemos decir de Luis Terente que es una especie de Indiana Jones, versión asturiana, que deja su impoluta vestimenta en el museo para atabiarse de aventurero con sus pertrechos, lease, entiéndase, los útiles de geología, más la cámara fotográfica, no para localizar, como hacía el cineasta americano, objetos de la naturaleza histórica, como el arca de la Alianza o el Grial, sino para adentrarse en aventuras mineras buscando todo tipo de minerales. Sua ficción le viene de antaño. En el Instituto de Fó, donde estudió bachiller, lo apodaban Luis el Roquero. No porque tuviera relación con este estilo musical, ni mucho menos, sino porque acudía, la enfermedad ya le venía de antes, acudía con asididad al espegón que había hecho en la playa de Arrapadoira, la que se para de la guía, un espegón con grandes bloques de granito, iba a buscar turmalinas y granates. Luis el Roquero. En la actualidad, es a responsable de dirigir, como serván, en perfecto estado de la revista, una colección museística de ensueño, heredera del gabinete de historia natural que estaba en el edificio histórico de la universidad, realizando una doble tarea, organizar artísticamente los materiales expuestos y divulgar los conocimientos de las vitrinas. Asturias alberga tantos decimientos minerales como unas 200 especies que la convierten en la región más rica en diversidad de la península ibérica. Si tenemos en cuenta además otras sustancias beneficiadas como el carbón o el caolín. ¿Qué decir de Luis Rodríguez Terente? Es doctor en Geología por la Universidad de Oviedo, gemólogo por la Universidad de Barcelona, y realiza los estudios de posgrado en Museología, Científica, Marketing y Técnicas de Comunicación por la Universidad de Valencia. Su actividad profesional se ha centrado en el Departamento de Geología, donde ha sido profesor de Cristonografía, Mineralogía y Cristaloquímica, además de participar en el Máster Universitario en Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica. Como líneas preferentes de investigación, se ha dedicado el estudio de la minería aurífera, destecando su tesis sobre el yacimiento de Salaver, tapete de Casariego, y a los meteoritos. Entre sus publicaciones, sobresale la coautoría del libro La Florita, el siglo de Minería en Asturias, y recientemente el capítulo de riqueza mineral de la obra que mencionaba Tomás, El Patrimonio Geológico de Asturias. Es un divulgador habitual de la geología, tanto dentro del museo, como en diversos medios de comunicación, destecando su participación en el programa Noche tras Noche, junto con mi colega Tomás, y a una otra persona que está por ahí sentada, de la radio de equipado de Asturias, con una pretencia más o menos quincenal. Debido a su labor museística y a la mencionada labor de divulgación científica, ha sido galardonado con el premio Jumper, Asturianos de Brabeza 2020, junto al músico, famosísimo, Rodrigo Cuevas. Y más recientemente, con el premio de la Sociedad Florca Asturiana a la divulgación de la geología 2021. Y sin más preámbulo, ya tienes la palabra, Luis. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Manolo, se ve el aprecio que me tienes, y no puedo negar que yo también te aprecio. Hemos convivido muchísimos años en ese museo. No sé si se me oye... ¿Hablo más alto? Sí, es que no me gusta hablar sentado y prefiero hablar de pie. ¿Se me oye bien ahora? Sí. Vale. Decía que te agradezco muchísimo las palabras de aprecio que se manifiesta, el aprecio que me tienes en todo lo que dices. Yo también. Estoy muy honrado de estar aquí en este instituto para divulgar una vez más contenidos geológicos y tengo que decir que todos los materiales, las fotografías de los minerales que vamos a ver a continuación en la presentación se encuentran depositados en el Museo de Geología de la Universidad de Oviedo, donde cualquiera de los presentes, siempre que quiera, pues se puede acercar a comprobarlos. He visto que hay unas listas, unas visitas, y lo digo antes de empezar, que hay personas que se han quedado fuera de las mismas por falta de aforo, porque no podemos admitir más gente, pero quiero que sepan que cualquiera de ustedes que quiera hacer una visita guía al museo, lo único que tiene que hacer es convencer a nueve amigos y llamar por teléfono es absolutamente gratuito y se la haré personalmente, que es a lo que me dedico, además, a conservar los materiales. Con ello, lo que pretendo en la charla de hoy es mostrarles algunos de estos ejemplares y, sobre todo, transportarles en el tiempo y en el espacio a los lugares de donde se obtienen, que es a lo que he dedicado los 30 últimos años de mi vida, bien por afición o bien por devoción. La verdad es que el entrar en las minas asturianas es algo que a mí personalmente y una camaradería de amigos nos apasiona para conseguir ejemplares que al final acabarán en las vitrinas del museo. Para ello, vamos a establecer un marco, no sé si... voy a intentar... voy a llegarlo hasta el límite, ¿eh? ¿Se oye bien? Bien. Un marco geográfico que es la región asturiana. En este marco geográfico, lo primero que voy a plasmar es el número de sustancias que se han obtenido en la región desde la prehistoria a nuestros días. No sé si todos los presentes lo saben, pero estoy seguro que las generaciones venideras pueden recordar Asturias por el carbón. Lo que muchos no saben es que en Asturias tenemos un montón de yacimientos de cobre en el oriente de la región. Tenemos yacimientos de cobalto y níquel, también situados aquí en el oriente. Yacimientos de oro, que podemos ver representados con estos símbolos en el occidente asturiano. Yacimientos de plomozín, tanto en el occidente como en el oriente de Astur. Yacimientos de mercurio y arsénico, situados principalmente en la zona central de Asturias. Yacimientos de antimonio, también repartidos entre cangas de narcea, vemos aquí un par de minas en lena. Yacimientos de hierro, prácticamente por toda la región, tanto en las salas como en el centro. Yacimientos de manganeso, situados en la zona de Cudillero, zona de Cabrales, Peñamelleras. Yacimientos de Bolframio y Istanio, circundando la zona de Boal. Yacimientos de Moliteno, una única mina en Tapia de Casariego. Yacimientos de Florita, bien en la zona centro de la región, pero sobre todo en Carabia, un concepto que prácticamente está sentado en Florita. Yacimientos de Varita, repartidos de una forma menor. Y un único yacimiento de Magnesita, que se encuentra en Valderrodero, en Salas. Bueno, esto es la simplificación. Si tuviera que poner todas las minas que hay en Asturias, no me cabrían en este mapa, a esta escala. Aquí solamente están representados los yacimientos principales. Y lo primero que nos llama la atención es la diversidad. Toda la heterogeneidad que tenemos de yacimientos en Asturias, de sustancias diferentes, que es lo que se observa aquí. ¿Cuál es la causa? Pues tenemos que acudir al mapa geológico de Asturias, que ya alguno de mis compañeros habrá presentado. Cuando vemos un mapa geológico de Asturias, sabemos que todos estos colores nos indican materiales de naturaleza diferente. Más silicia o metamórfica hacia el occidente, más calcárea o sedimentaria en la zona del oriente, siendo la zona intermedia una melange entre ambas. Todas estas unidades litológicas, que nosotros los geólogos llamamos formaciones, están limitadas a veces por contactos netos y otras veces por estas rayas negras que ven aquí, que son fracturas o fallas que se formaron durante la dinámica de la tectónica de placas, que mi compañero Pedro Farias no me cabe duda que habrá contado con preferentemente. Bien, aparte de eso, tenemos que fijarnos entonces en cómo se forman estos yacimientos. Me van a permitir dos minutos de lección para comprender cómo se forman los depósitos minerales. Sobre unas intrusiones que pueden imaginar que son magmas parecidos a lo que sale por los volcanes, esas lagas que a veces llegan a superficie, todos estos magmas arrastran consigo una cosa que los geólogos llamamos aguas magmáticas, que son disoluciones ácidas, a veces a altísimas temperaturas, que transportan un montón de metales. Cuando estas aguas magmáticas encuentran algunas fisuras que vemos aquí, las pueden inyectar. Yo me he permitido la opción de mostrarles esto como si fuera un estrato. Cuando la tectónica de placas actúa sobre un estrato de roca, lo que puede hacer es plegarlo, y en un momento dado, dependiendo del tipo de material, vaya, parece que este estrato... Mi tectónica de placas es... Dependiendo del tipo de material, va a llegar un momento en que se va a fracturar. Todo esto es comprensible por los presentes. Esta fractura que acabo de causar en este estrato, pase lo que pase después, siempre va a estar ahí. Puede ser reactivada en momentos, en otros momentos puede haber una distensión, pero siempre va a ser... Si yo ahora echara agua sobre este estrato, no lo voy a hacer, evidentemente el agua percolaría por la fractura, no percolaría por la zona que no se rompió. Eso es comprensible para todos los presentes. Pues ahora imagínense que esos fluidos vienen del interior de la Tierra. Vienen cargados en metales, y lo que van a hacer va a ser ocupar esas fracturas que si la roca es muy poco reactiva, pues lo que va a hacer va a ser rellenar la factura. Si la roca es muy reactiva, lo que va a hacer va a ser disolver la roca y formar como bolsas. Van comprendiendo un poco la dinámica de lo que puede ser un filón o de lo que puede ser una bolsada. También tenemos otra forma de formarse yacimientos. Cuando estos elementos son erosionados de las rocas previas o de estas bolsas, van a precipitar en una cuenca sedimentaria y se pueden incorporar a la roca que se forme en esa cuenca. Y esto puede pasar en zonas de corteza continental, que sería lo que trato de simular aquí, o en zonas de corteza oceánica con erupciones volcánicas submarinas. Dependiendo del momento en que se mineralizó en Asturias, porque esto es una historia de muchos millones de años, vamos a tener esa disposición diferente relacionada bien con rocas ígneas o bien con las fracturas. Vamos a volver al mapa. Vamos a colocar aquí las rocas ígneas asturianas, los afloramientos que tenemos, que vemos que hay algunas rocas en la zona de Tapia de Casariego, el Plutón de Boal, algunas rocas que hay por Belmonte y Salas, Tineo y la zona de Villaviciosa. Y a continuación voy a colocar esas fracturas de las que vengo hablando. Solamente una simplificación. Si tuviera que cerrar esta escala, tenemos que imaginar que todo está realmente fracturado. Por estas grandes fracturas es por donde circulan esos fluidos y por sus ramales, llegando a diseminarse. Si ahora coloco los yacimientos sobre este mapa, vamos descubriendo cómo hay una relación entre las rocas ígneas y algunos metales como el volframio o el oro, o también fracturas a lo largo de las cuales se disponen las mineralizaciones. La falla de la peña, por ejemplo, con las fracturas rellenas de mineralizaciones de mercurio, o las zonas de cobre que siempre están asociadas a alguna de esas importantes grietas en la corteza. De esta manera, ya tenemos una pequeña explicación de cómo se forman los yacimientos minerales y cómo la disposición en la geografía asturiana va a ir variando en función de dónde esté. Hace unos años, en colaboración con Manodo, realizamos un estudio en base a los registros mineros que se habían hecho en Asturias sobre los datos que nos podía aportar en el archivo histórico donde se encuentran depositadas las actas de 6.533 registros. De los 31.000 que desde la ley del Uyar de 1825 se han acometido hasta la fecha actual. De esos, hicimos una extrapolación para ver la importancia relativa de las sustancias que eran registradas con el tiempo. Y aquí lo que destaca es un gran quesito con forma roja que es el que más de la mitad de las explotaciones fueron de hierro y a continuación el resto de las sustancias que será lo que vaya relatando a continuación. Bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser un recorrido histórico y geográfico a lo largo de las principales mineralizaciones contando de vez en cuando alguna anécdota porque comprendo que puede ser muy árido para el oyente una clase de mineralogía, sobre todo a estas horas. Voy a empezar con las mineralizaciones de cobre. Las mineralizaciones de cobre de la región son las explotaciones más antiguas que hicieron los primeros asturianos. Un ilustre de esta casa, Miguel Ángel de Blas, también de la Universidad de Oviedo descubrió que en la mina Milagro y en la mina del Aramo había objetos utilizados por el ser humano para la extracción del cobre de 2.500 años antes de Cristo. Fíjense, hace 4.500 años había unos asturianos voy a llamarlos asturianos si me lo permiten que en algún lugar de Asturias con la ayuda de un asta de ciervo como esta que tenemos en el Museo de Geología teñida de cobre que pertenece a la mina Milagro cercana a Mesta Secón, en Onís lo utilizaba para horadar la arcilla y sacar pequeños nódulos de cobre. Hemos entrado en la mina Milagro voy a hacerles una aclaración antes de continuar y es que las fechas que ven aquí son los periodos que van a ver en muchísimas diapositivas son los periodos de extracción de estas minas después de la ley del Uyar que, insisto, empezó en 1825 porque algunas de ellas ya habían sido explotadas previamente como es el caso pero, bueno, sería muy largo el decir cuántas veces tuvo explotación cada una. También tengo que decir que la importancia relativa yo aquí, si veo esta fecha pienso que estuvo en explotación durante 100 años y no fue así tuvo muchas interrupciones y cambió muchas veces de dueño eso pasa con casi todas las imágenes que vamos a ver. Si entramos en la mina Milagro aquí tenemos una persona de escala para que vean una gran cavidad lo que descubrimos son grandes cavidades en caliza que en principio estarían rellenas de arcilla las pequeñas todavía la conservan aquí tienen una pequeña cavidad con arcilla que rellena una geoda de cristales de calcita con la ayuda de ese horadador lo que hacían era rascar esa arcilla y buscar los posibles minerales de fósil de, perdón, de cobre que se podían encontrar en las mismas. ¿Qué era lo que buscaba el hombre primitivo? Colores. ¿Cómo sé yo que tengo una mina de cobre? Pues viendo estas venas de color azul o estas venas de color verde que ahora puedo descubrir en los astiales de la mina pero que el hombre primitivo se encontraba transportado por esas lenguas de arcilla que se producían por la decalcificación de la caliza de una forma natural. ¿Cuáles son los minerales de los que estoy hablando? Pues estoy seguro que todos los presentes los conocen los dos carbonatos de cobre el azul que se llama azulita y el verde que se llama maraquita y no imaginen que en el museo tenemos esta azulita porque esta azulita tiene este tamaño que es una cosa muy muy pequeñita lo que pasa es que la foto mejora muchísimo. La mina más importante de cobre que tenemos en Asturias que hemos tenido en el pasado que se explotó a final del siglo XIX y llegó hasta mediados del siglo XX es una mina en la que también se han encontrado restos prehistóricos, incluso esqueletos que es la mina de la Rama. Esta mina está al sur del pueblo de Llamo en el Concejo de Riosa aquí pueden ver una instalación la mina está situada aquí arriba esta instalación que hoy está restaurada tenía que ser la envidia de minas conindantes porque era un poblado minero con habitaciones tenían una cantina, tenían un economato y era para hacer fácil el trabajo a unas personas que diariamente aquí tenían los restos de la planta tenían que ascender 550 metros de cota para ir a trabajar me he permitido simularles el trayecto que tenían que hacer diariamente a lo largo de esta subida yo llego antes con el puntero puedo decirles que en tres cuartos de hora equipado cuesta subir y esta cosa oscura que ven aquí arriba es la entrada de las minas actuales estas minas fueron descubiertas por un ingeniero belga que era Alejandro Van Strahler que en compañía de unos compañeros cuando paseaba no sé que se le perdió en esta ladera del aramo paseaba por allí vio un árbol que se mecía con el aire y descubrió que en un día en el que no había viento ese aire salía de un respiradero de una mina antigua una mina antigua que se encuentra adyacente a esta estas cavidades que están viendo que con la escala de las personas que ven pues se pueden hacer una idea del tamaño que tienen de hecho desde el punto de vista de la cámara no me cabe el hueco de lo grande que es por la proximidad mismo estarían completamente rellenas de arcilla en un principio y después un mineral que es la calcita el minado posterior lo que hace es rebañar estas cavidades y este sistema de explotación en el argón minero lo llamamos de cámaras y pilares son grandes huecos sustentados por columnas de la roca matriz cuando entramos dentro de la mina observamos la misma disposición pero en pequeño con restos de todos los artilugios que se utilizaron durante la explotación son grandes cavidades como una especie de queso gruyere si me permiten la comparación en la misma han quedado absolutamente todos los elementos usados en la extracción mineral es una desgracia que esto no pueda ser visitado porque si es verdad que hay lugares francamente inaccesibles y bastante peligrosos sobre todo los pozos que caen a veces parece que al infinito pero bueno caen muchísimos metros hacia abajo solamente tiene entibación en algunos tramos como pueden observar aquí porque en las calizas la mayor parte de estas minas no hace falta entibarlas y atravesando esto con cuidado pues no tiene tanto riesgo los niveles inferiores de la mina se encuentran ya colmatados por la arcilla y estos ríos de arcilla me recuerdan un poco lo que se debían de encontrar los primeros exploradores que trataron de sacar mineral de allí porque en estas arcillas es donde flotan nódulos de estos carbonatos de cobre que después voy a utilizar para mi beneficio el premio de haber atravesado estas zonas lo encontramos en algunos pilares donde podemos observar mineralizaciones de cobre primarias ¿eso qué es? pues son los minerales de los que se van a dar estos carbonatos como minerales secundarios esos minerales en Asturias en esta zona son principalmente la calcopirita que tiene estos tonos dorados se asemeja mucho a la pirita y la gordita son sulfuros de cobre y hierro evidentemente siempre rodeados de malaquita y azurita que cuando los podemos encontrar en una gran cavidad pues tenemos piezas de gran belleza que acaban en los museos como es el Museo de Geología de la Universidad pero las mineralizaciones lo que buscan es el cobre nativo que es este ejemplar que ven aquí es el único que tenemos en el Museo de Geología y me consta que muchas colecciones de cobre nativo de Laramo uno pensaría encontrarlo con una forma metálica como es el cobre pero se oxida con muchísima rapidez es el único ejemplar que me consta que existe no sé si alguno en casa tendrá alguno más las mineralizaciones que se encuentran al este de la región tienen otra singularidad este es el castillete que se encuentra en Hoyos de Alda en la mina Delfina que representa unas explotaciones que empezaron a principios del siglo XIX y que se mantuvieron aproximadamente hasta mediados del siglo XX ¿por qué hago un castillete en una mina de montaña? porque al igual que Laramo yo lo que tengo es un sistema de cámaras y pilares que se hunde se precipita hacia la gran profundidad y para extraer el mineral yo no tengo como en el Aramo varias cotas que yo puedo ir perforando en horizontal necesito extraerlo por un pozo esto es una de las minas más ricas detrás de la citada y en ella se observan con facilidad grandes venas de sulfuro acompañadas por estos colores azul verdosos característicos de las mineralizaciones de cobre es precisamente debido a unos cobres que en geología llamamos cobres grises ya ven que no tiene un aspecto de cobre ni tampoco es dorado ni parece muy metálico que son menas muy complejas que dieron muchísimos problemas metalúrgicos porque cuando uno observa la composición ve que además de cobre llevan arsénico llevan antimonio pueden llevar zinc y los que tenemos en el oriente de la región llevan también plata como estas menas nos costaba mucho tratarlas aquí en Asturias las exportábamos exportábamos a Inglaterra donde ellos separaban muy bien estos metales y yo me imagino que también se embolsaban la plata porque ellos compraban el mineral como mineral de cobre también tenemos la presencia de calcosina pero esto es un mineral mucho más común que encontramos en el aramo de la alteración de estas muestras hay unos ejemplares que hay uno en el museo de París de 15 centímetros de un mineral que se llama tirolita que es un arseniato es justamente la alteración de este sulfuro estos sulfuros por la percolación del agua se van alterando y van formando estos otros minerales y finalmente tenemos la presencia de crisocola toda esta minería del cobre fracasó a mediados de los años 50 del siglo XX por la depreciación del metal en el mercado mundial muchas de las personas que vienen a verme al museo me preguntan si hay tanto mineral ¿por qué no se explota la mina? pues porque depende del precio del mineral en cada momento eso hace las fluctuaciones de minas que se han ido abriendo y cerrando a lo largo del tiempo asociado a mineralizaciones de cobre tenemos también mineralizaciones de cobalto en el aramo pero de manera predominante en Carreña en el Consejo de Cabrales y Niserias en Peñamellera voy a mencionar nada más la mina de Niserias la mina de los picallos que es como se llamaba que es un excelente lugar para aprender el diseño de explotación y aprovechamiento de mineral porque todas las cámaras están conectadas con un gran pozo que estos compañeros de expedición tienen a su espalda aquí en la entrada voy a volver hacia atrás es un pozo que está aquí justo debajo de este sistema de galerías que ven en la parte superior ellos lo tienen a su espalda y es un pozo que cae 100 metros en vertical para una galería de extracción que saca el mineral hacia el río Cárez que está justo a ras de carretera en ese momento en ese momento histórico que estas minas son de final del 19 y llegaron hasta 1925 principios del 20 el mineral era transportado por Chalanos con destino por el río Cárez se conectaba con el Deva y después se embarcaba en Tira Mayor en la mineralización que se deja ver muy mal sí que son pequeñas venillas lamento que aquí no tengo el factor escala porque tenía que aguantar la cámara y no tenía no tenía mano libre en ese momento pero son venillas muy muy pequeñas del sulfuro en este caso que es la parte que tenemos aquí en el centro rodeadas de unos colores rosas y también todo el salpicado de color negro que hay en la mina es un mineral que se llama heterogenita que es el principal la principal mena de extracción que es un hidróxido de cobalto es como un salpicado negro de hecho estos cristales que ven aquí son cristales de dolomita que tienen un recubrimiento muy superficial de este mineral este mineral de Tira Mayor se llevaba a Alemania para las fábricas esmalte y vidriado porque de este elemento se obtiene un vidrio que se llama azul de cobalto y el colorante también que es el mismo azul y el mineral rosa es un arseniato que se forma de la alteración del sulfuro que se llama eritrina y que actualmente está tiñendo todas las galerías con estos bellos colores rosados debajo del carbonato y el color verde que ven aquí asociado se debe a sales de otro metal que es el níquel que este no se explotó pero son dos elementos que siempre viajan en conjunto el siguiente elemento del que quiero hablar es el oro ¿por qué el oro en este momento? porque también el primer ser humano que estuvo por Asturias que se acercó a un río del occidente de Asturias y se puso a beber agua pudo comprobar seguramente que había alguna partícula dorada que brillaba en su fondo el oro es un elemento que es muy fácil de concentrar con una batea por su densidad y por su inalterabilidad sobre todo al agua que es donde se encuentra todas las mineralizaciones de oro se encuentran en los ríos del occidente y nuestros primeros pobladores descubrieron en ese metal que era fácil de trabajar era dúctil era maleable y podían hacer utensilios con el mismo también lo sabían los romanos que fueron los primeros que llegaron aquí a explotar 173 puntos en el occidente Astur fíjense la cifra que le digo 173 puntos donde los romanos llegaron a hacer cortas grandes o pequeñas esta es mi mi corta preferida que es una corta es esta excavación que ven aquí sobre estas cuarcitas no tiene nada que ver con esto que ven en este extremo que esto es un canchal y estas cortas las hacían para demoler toda la roca y poder encontrar los yacimientos primarios de oro de Asturias seguro que muchos de los presentes conocen las médulas en León ahí los romanos lo que hacían era lavar terreno desmenuzado pero aquí en Asturias les costaba un poco más un valor añadido tenían que destruir la roca que no había destruido la naturaleza para ello lo hacían con la fuerza hidráulica con el agua quemaban la roca la enfriaban construían túneles y canales y con ello la iban resquebrajando y la seguían moliendo hasta obtener las pequeñas partículas de oro que al final concentraban en las mismas en esta misma corta de la Freita si se fijan aquí hay como una especie de rayas en el terreno que he pintado de rojo para ayudarles a verlo que son algunos de los canales que todavía se pueden observar los canales superiores sería cuando estaban explotando esta zona y según iban bajando pues iban construyendo canales en paralelo hacia abajo de verdad que el oro fue el motor del imperio romano el oro del noroccidente de España el motor del imperio romano entre los siglos 1 y 3 si uno entra en estas cortas lo que va a ver es un montón de rocas principalmente blancas correspondiente a una roca que los geólogos llamamos cuarcita y si tiene muchísima suerte rompiendo muchísimas piedras en algunas de las piedras de cuarzo se llegan a poder descubrir algunas partículas de oro libre que como ven por el tamaño si esta escala es medio milímetro ya se imaginan el tamaño que tiene la partícula que tengo en el círculo lo que pasa es que moliendo muchas se pueden amalgamar y pueden tener mucho más hubo un intento de extracción de oro a mediados de los años 50 con unos registros mineros que empezaron en los años 20 con la compañía minera asturiana que en Tineo trataron también de hacer un poco como los romanos pero como pequeñas galerías podían hacer una obra tan colosal pero no les puedo indicar como son si hay alguna mineralización aquí dentro porque todas las galerías están inundadas y hay tramos en los que no podemos acceder si les puedo contar que trajeron un artilugio de Estados Unidos que era con una especie de cuchara gigante para dragar el río Nabelgas en la zona de Tineo y no funcionó por el tamaño de los ejemplares que tenía que mover de todas maneras cualquiera de ustedes que tenga afición y ganas si va al río Nabelgas y no tiene miedo al dolor de riñones que a mí me da siempre que me pongo a batear porque ya no bateo me cuesta mucho siempre 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 va a haber oro estas estas pequeñas partículas que hay partículas muy pequeñinas se pueden descubrir son minúsculas pero siempre vamos a tener oro en estos ríos el boom del oro en Asturias jamás se desvaneció y de una prospección que hubo en los años 70 en adelante se fueron catalogando yacimientos susceptibles de ser explotados de ellos destaca el yacimiento que todos conocen del Valle Boinás en el Monte de Miranda y Carles en el Concejo de Salas este era el pueblo del valle a principio de los años 90 todavía se estaban haciendo prospecciones de oro por la ladera y tres años después tomada la foto desde el mismo sitio pues ya no tenemos ni pueblo ni valle esta es la primera corta que hubo en Boinás bueno teníamos varias el valle Boinás oeste Boinás este y representó una apuesta importante por una extracción de oro que curiosamente los romanos habían estado allí pero nunca hubieran podido obtener los romanos explotaban las partes superficiales y alteradas de la roca pero jamás hubieran podido trabajar como hemos trabajado ahora en el siglo XX actual esto fue explotado por una empresa que se llamaba Río Narcea Golmais muchos geólogos compañeros míos de facultad trabajaron en estas minas y actualmente pues hay otra operadora que continúa con esta riqueza mineral que se sigue extrayendo de su suelo asturiano piensen que en el primer movimiento se llegaron a tratar 21 millones de metros cúbicos fíjense que cifra no tiene nada que ver con esas pequeñas minas del siglo XIX y principios del XX que venimos de ver pero tengo que decirles que todo esto está ya completamente restaurado y que ahora mismo lo acometen con una minería de interior esta es una de las pocas muestras que tengo en el museo donde vemos tres puntos de oro también se pueden imaginar el tamaño que esto era una rareza el poder encontrar oro de tamaño visible y libre ha asociado un mineral que ya conocen que es la bornita que era el sulfuro de cobre y hierro que encontramos en las minas del Aram otra de las sustancias que empezó en el siglo XIX son las mineralizaciones de plomo y zinc que se encuentran en la zona occidental de Asturias y en la zona oriental con algunos puntos dispersos por otros lugares de la región aquí hago una separación muy clara entre el occidente y el oriente porque tanto las mineralizaciones como las sustancias son completamente diferentes en el occidente de Asturias prevalece el plomo y en el oriente de Asturias prevalece el zinc siendo dos elementos que siempre viajan juntos sobre el oriente de Asturias tenemos algunas minas de pequeña entidad excepto estos cielos abiertos que se encuentran en las minas de Argallón cerca de Robriguero en Peñamellera Baja que fueron explotadas a finales del siglo XIX hasta 1975 y en los mineros aquí lo que explotaban era una sustancia que en el argot se llaman caraminas las caraminas son tres minerales dos de ellos son carbonatos de zinc que los estamos viendo aquí la smisonita y la hidrocinzita y el tercero es la hemimorfita lo que se llaman las flores de zinc estas caraminas era precisamente la parte que más les interesaba y dejaban los sulfuros porque los sulfuros sobre todo en el siglo XIX requerían un tratamiento mucho más costoso y es curioso que en las escombreras encontramos los sulfuros que son los que más ley tienen de mineral mientras que de las caraminas apenas encontramos nada de nada esta es una de las galerías donde se puede apreciar el sulfuro primario que para la gente presente me imagino que lo conocerán como blenda caramelada nosotros en mineralogía hablamos de espalerita y mi compañero está señalando esta vena donde se puede observar estos minerales con un color caramelo que bueno es la máxima manifestación que tenemos de espalerita en Asturias miro con envidia a los cántabros que tienen las mejores espaleritas del mundo en el macizo central en Áliva en el macizo oriental en Ándara donde estos ejemplares como el que les muestro adornan ya digo los mejores museos nosotros en el museo de geología también tenemos alguna muestra pero mentiría si dijera que estas faleritas Asturias si me voy hacia el occidente descubro una minería algo diferente porque aquí en vez de tener grandes minas de mineral lo que tengo son pequeñas minas distribuidas entre Vegadeo San Martín de Oscos e Ibias donde ahora mismo se ha cometido una reestructuración patrimonial porque esta es la mina Carmina de San Martín de Oscos donde todos estos elementos un compresor algunas vagonetas y demás pueden ser contemplados por los visitantes todos ustedes sin ningún tipo de peligro pueden ir a esta mina que incluso tiene una serie de luces que se iluminan a su paso es un esfuerzo que se ha hecho por parte de la consejería que yo personalmente valoro mucho porque creo que estos elementos de arqueología industrial que son nuestra historia deberían de ser bien conservados y puestos en valor la diferencia de estas minas con las minas del oriente reside en la mena aquí lo que tenemos es una esfalerita como ven bastante negra no tiene nada que ver con la esfalerita de Picos de Europa que tenía ese aspecto caramelo en venas muy muy estrechas porque la roca como les expliqué al principio esta roca no reacciona con el fluido la roca del occidente sí pero la roca del oriente no son cuarcitas que le cuesta muchísimo reaccionar entonces son leyes muy ricas pero muy pequeñas además tienen un contenido en plomo muy grande debido al mineral al sulfuro de plomo que es la galena y lo que podemos decir de estas galenas es que tienen hasta un 10% de plata en su constitución tengo plata en los cobres grises tengo plata en las galenas del occidente y sin embargo en Asturias nunca hubo una mina de plata la máxima representación de lo que les acabo de decir está en el monte Bedúres en Vegadeo donde tenemos una serie de minas muy muy singulares y bastante peligrosas porque aprovechan una pendiente muy alta esta pendiente alta se la puedo mostrar en esta imagen donde tengo dos compañeros de expedición que están posados en el ancho del filón esto que ven aquí son unos escalones labrados en piedra para poder bajar al nivel inferior en ninguna de las paredes hay mineral ellos están sobre el mineral la roca es tan dura que es necesario adaptarse a la morfología del filón si el filón está inclinado pues yo tengo que ir inclinado porque a mí me cuesta muchísimo picar en los astiales una roca estéril muy dura y muy competente que además no me va a dar ningún beneficio en estas minas cuando el filón se es más ancho debido quizás a que esa fractura se abre es donde encontramos grandes bolsas que hoy no permiten la visualización prácticamente de ningún mineral porque es el mismo hueco el que estaba relleno de mineral aquí tenemos una de las venas de las pocas que se pueden ver que no es demasiado ancha por eso está ahí y estas mineralizaciones son muy complejas porque además del plomo y el zinc llevan arsénico llevan antimonio y llevan manganeso lo que hace que la metalurgia haya fracasado durante la explotación en 1963 en la mina San José en San Martín de Oscos se llegó a poner un orden en funcionamiento que no tuvo ningún buen resultado estaban acostumbrados a unas menas más puras y esto es muy difícil de separar sin embargo en estas minas aparece un mineral muy codiciado por los coleccionistas y por los museos que son los fosfatos de plomo que son estos cristales verdes que ven aquí que se llaman piromorfita de estos ejemplares pues siempre que entramos en alguno de estos lugares con cierto peligro tratamos de extraer alguno de los ejemplares que insisto no se los imaginen de este tamaño son muestras muy pequeñas el mercurio y el arsénico también están presentes en nuestra región de hecho aquí hay una fractura que se llama la falla de la peña que conecta estos yacimientos que están indicados entre Mieres y Lena cuya riqueza era tan grande que no se asemejaba al yacimiento de Almadén pero desde luego era la segunda de la península ibérica y casi me atrevería a decir de Europa estas minas están representadas principalmente por dos yacimientos contiguos el de la peña en Mieres y la del Terronal que pueden ver desde la misma autovía que se ve perfectamente y a hoy en día están en un gran demérito porque evidentemente son sustancias muy peligrosas y muy venenosas empezaron a explotarse en el siglo XIX a mediados del siglo XIX y continuaron hasta 1974 donde por el precio del mercurio que bajó el precio del frasco y la peligrosidad de estas menas pues fueron abandonadas sin llegar a agotar los yacimientos quiero llamar la atención sobre este pequeño lugar que se encuentra la entrada de Mieres que es el castillete de la mina de la peña hoy casi inadvertido cuando uno pasa por delante no lo ve y debería de tener una gran placa porque este castillete fue el primero que se construyó en la cuenca carbonífera central antes de los castilletes de carbón y lo tenemos completamente abandonado ¿qué mineral se obtenía? se obtenía el cinabrio que es un sulfuro de mercurio de color rojo un rojo muy intenso los romanos lo utilizaban como objeto de tinción de algunas túnicas y las mujeres lo utilizaban de cosmético de colorante una cosa increíble a día de hoy yo no me llenaría la piel de polvo de mercurio que al final pues ya sabemos todos el efecto que tiene e intentar me hubiera gustado en la vida hay una persona en la sala que si el mayor experto en mercurio de Asturias que lo estoy viendo ahí atrás que es Carlos Luque compañero y amigo que si conoció esas minas por dentro me hubiera gustado poder entrar en esas minas pero están completamente inaccesibles e inundadas ya que son pozos llegó la mina de la peña llegó a tener 12 niveles de galerías y pasaban por debajo del río caudal fíjense la profundidad que alcanzaba pero para mostrarles cómo se ve la mineralización dentro de estas minas nos desplazamos al sur a Pelúgano en el concejo de ayer y nos encontramos que la mina está inundada pero se puede transitar por ella bueno esta imagen la he puesto para que vean la rapidez que tiene la naturaleza de colmatar algo que ha hecho el ser humano esto que ven aquí son una serie de escalones construidos con un mineral que se llama limonita que es un hidróxido de hierro que va precipitando esa mezcla de hidróxidos y que en un intervalo muy pequeño de apenas 50 años ya está colmatando la galería dentro de otros 50 años es muy posible que por aquí no se pueda pasar como ven el tránsito es bastante delicado hay que ir muy despacio porque puede haber algún elemento hiriente bajo las aguas y bajo las arcillas que hay que transitar pero toda expedición tiene su recompensa cuando al final localizamos un afloramiento de cinabrio que es esta pared que ven aquí que es justamente donde finaliza la galería siempre digo que donde hubo mineral hay mineral y siempre se acaba encontrando si uno busca con atención estos minerales de cinabrio de Asturias en contrapunto con los de Almadén son muy puros en Almadén nunca se vieron espatos grandes de cinabrio puro como los que podemos encontrar aquí en Asturias y desde luego aportaron muchísima riqueza dentro de lo malos que fueron para la salud a la región asturiana pero estas muestras de mercurio no vienen solas vienen con otro compañero tan bello como letal que es el arsénico y digo bello porque como mineralogista ya verán los cristales que les voy a mostrar a continuación el máximo exponente está al sur en la mina soterránea en Lena aquí tenemos algunas instalaciones los restos de las mismas porque ahora mismo se encuentran en proceso de destrucción para tratar de rehabilitar todo este complejo de unas minas que se explotaron desde mediados del siglo XIX hasta 1974 y vemos una especie de conductos que finalizan en unas chimeneas esto llama mucho la atención este es el monte Campuzas y fíjense por favor en estas calvas que vemos en el terreno que después haré alusión a ellas cuando subimos arriba contemplamos que estos conductos finalizan en unas chimeneas esta imagen me gusta particularmente porque tengo una chimenea de piedra tengo una chimenea de labrillos y tengo una chimenea de hormigón son tres etapas diferentes del desarrollo minero de aquel momento y lo que se persigue es alejar cuanto más de la planta la exhalación de los vapores de los gases excedentes de la calcinación de estos minerales de mercurio y sobre todo de los minerales de arsénico esta es la entrada de la mina es una mina muy peligrosa no hace falta entrar para descubrir en la roca circundante solamente picando la caliza con un martillo como inmediatamente aparecen unos nódulos de color rojo anaranjado que corresponden a un mineral que se llama rejalgar y que es el sulfuro de mercurio perdón de arsénico un sulfuro de arsénico acompañado de otro sulfuro de arsénico de color amarillo esta imagen es muy bella pero estoy presentándoles los dos minerales más venenosos que tenemos ahora mismo entre manos en Asturias y esto cuando se altera a un mineral que se llama arsenolitas todavía peor de toda la plantilla que trabajó en estas minas apenas queda ninguna persona viva porque desgraciadamente fallecieron con enfermedades derivadas de la inhalación de mercurio o del arsénico y no puedo finalizar mi paseo por la mineralogía del arsénico sin hablar de la arsenopirita porque habrán visto que hacia el occidente de la región también había puesto símbolos la arsenopirita es un sulfuro de sulfoarsenuro un sulfuro con arsénico y hierro que para nosotros los que en algún momento de nuestra vida buscamos oro es un mineral guía muchas arsenopiritas del occidente de Asturias tienen partículas de oro dentro de la estructura de este mineral empezando por el yacimiento de Sálave pero en muchísimos otros y cuando un geólogo en una batea encuentra una arsenopirita puede saber que sin ver el oro puede haber oro por eso hacemos estos análisis el antimonio solamente lo quiero mencionar hubo muy pocas explotaciones en Asturias de muy poca entidad al final del 19 principios del 20 pequeñas cosillas en el concejo de Lena y algunas en cangas de Narcea son insisto explotaciones muy pequeñas que en algunos casos sirvieron para la pirotecnia local porque en los juegos pirotécnicos dan un color carmesí a esos fuegos artificiales y el mineral el único mineral que se extrajo en la región se llama estignita los que tienen mi edad aquí que veo que son casi todos lo recordarán como antimonita claro que mineral da antimonio la antimonita pero hace unos años la Unión Internacional de Mineralogía decidió poner este nombre que a mí me cuesta hasta pronunciar son estos cristales de color gris azulado que pueden observar en esta imagen si el antimonio es muy escaso la sustancia más diversificada de Asturias más explotada y desde luego más abundante es el hierro yo no conozco casi un consejo asturiano que no tenga al menos un indicio de hierro sino una pequeña labor aquí insisto que están representadas solo las minas principales y hay una gran diferencia entre las mineralizaciones dependiendo otra vez que estemos en el occidente que estemos en la zona del este o en la zona central de Asturias por hacer una cronología esta es una imagen de la mina santanderina que ya en el siglo XVIII el marqués de Sargadelos explotaba con rumbo a su fábrica en Sargadelos que se encuentra en el concejo de Castropol y que ya sé que aquí pongo otras fechas porque esto fue ya el periodo posterior en el que obtuvo la mina una pequeña actividad fíjense por el tamaño de la persona el tamaño de las grandes cavidades de esta mina que explotaba un mineral de hierro que se llama siderita que es un carbonato y un hidróxido que se llama goetita todos los que hemos paseado por el monte muchas veces hemos visto estas rocas teñidas de óxidos que me manifiestan un indicio mineral de hierro este es la goetita principal que se forma en estas costras que ven ustedes aquí lo que pasa es que es cuando está cristalizada que no es la mayor parte de las grandes estas mineralizaciones en el occidente de Asturias principalmente se utilizaban en ferrerías en bazos y demás para la obtención de objetos de hierro es muy curioso porque cuando uno ahonda en la historia de estas ferrerías descubre que en un principio nosotros traíamos el mineral del país vasco nada menos que de su morrostro en el caso del mazo de meredo que es un mazo que dentro de poco creo que va a poder volver a ser visitado yo me quedé francamente asombrado cuando vi el hierro trenzado ponerse al rojo con solamente una pequeña flagua yo eso no lo había visto nunca es una experiencia que recomiendo al que lo pueda ver pero me llama la atención porque este mazo está a 300 metros de una mina importante de hierro y sin embargo la mina nunca suministró el hierro al mazo nosotros traíamos mucho mineral del país vasco y fue después de las guerras carlistas cuando tuvimos que buscar nuestro suministro propio nosotros teníamos un montón de yacimientos de hierro tocados más o menos pero no explotados debidamente porque traíamos el mineral de fuera que era más puro el mineral de hierro asturiano en muchos casos tiene muchas impurezas que hacen que sea pernicioso para su beneficio el fósforo el azufre y demás este por ejemplo es una siderita de esta mina que digo que está al lado de Meredo que es la mina de Montalegre y todas estas venillas que ven aquí son de sulfuros evidentemente yo no quiero meter un carbonato con sulfuros y es el mineral de hierro que tiene menor ley o sea menor proporción de hierro torna un 40% para eso en los años 50 se construyeron algunos hornos a boca de mina para poder calcinar el mineral directamente en el horno oxidarlo y así transportar menos porque a mi lo que me costaba sobre todo entonces era el transporte pero el mineral principal de Asturias no es la siderita y no es la goetita el mineral principal de Asturias es la hematites la hematites que yo no sé cuando se empezaría a explotar de verdad porque tengo que pensar que los primeros asturianos y cántabros a la hora de la decoración de lugares como Altamira o Tito Bustillo utilizaron pigmentos de un mineral de color rojo que se llama hematites en estas calizas que vemos de color gris vemos unas manchas rojizas eso tuvo que llamar la atención al primer humano que las vio y seguramente que se acercó la cogió se manchó la mano y descubrió su poder de tinción esta es la mina de la hidrada en Peñamellera Baja y en la misma como en todas las minas de vez en cuando pongo algún elemento de todos esos que se conservan porque en aquellos momentos en que se abandonaban las minas quedaban los elementos de extracción justo con ellas no en algunas encontré hasta los cables de corriente que quedaban corriente a las mismas claro cuando que espera uno ver en una mina de hierro de matites pues el color rojo fíjense esta persona que está entrando a la mina tiene mineral ya aflorando en uno de los pilares que la sustentan y cuando uno se adentra por dentro bueno tiene una serie de cavidades que hay que tener bastante cuidado hay que atravesar algunos lugares poco recomendables es verdad pero estos son vigas de acero no piensen que es madera los astiales son de mineral el suelo es de mineral y el techo es de mineral fíjense en esta imagen donde se puede ver una superficie plana esta superficie plana es lo que me limita a la mineralización eso es un plano de falla como los que explicaba al principio esas fracturas que me ponen en contacto unas cosas con otras y por las cuales penetra el fluido tengo todavía la capa aquí y justamente iban rellenando todo lo que es el tramo entre ese plano y la parte inferior para un ingeniero de minas el diseño de esta explotación es muy fácil yo tengo que llegar al plano y lo dejo ahí y además la sustentación es muy buena porque no tiene ninguna fractura el mineral principal es la hematites este mineral tiene unas leyes aproximadamente del 50 55% en hierro en algunos casos algo más dependiendo de la pureza pero fíjense si en Asturias la hematites es abundante que no solo se explotaron los minerales sino las rocas que las contienen esto es la ensenada de Yumeres en el concejo de Gozón y en la playa afloran una serie de piedras rojas que observamos aquí y que cuando el agua actúa sobre ellas vemos como va disolviendo ese hierro y lo va transportando formando estos lodos que ven de color rojo y anaranjado esto fue la causa de la explotación de uno de los yacimientos más importantes de la zona centro que fueron las minas de Yumeres en el concejo de Gozón estas son algunas de las instalaciones que todavía se conservan en lamentable estado y esta es una imagen del puerto donde se cargaba el mineral en estas minas nunca hubiera podido entrar porque están cegadas pero en 2004 pues nos llevamos una sorpresa en 2004 haciendo una carretera parte de la carretera se hundió nos llamaron al departamento de geología fuimos y entramos por ese agujero y oh maravilla que nos encontramos debajo pues ni más ni menos que uno de los siete niveles de la mina de Yumeres que estaban justo debajo de la carretera es impresionante porque esta mina por la que circula muchísima agua uno va caminando y está oyendo cursos de agua por doquier está lleno de piedras y sobre todo los pilares están completamente fracturados a mí personalmente me dio un poco de miedo sobre todo cuando un compañero y yo nos encontramos con esta imagen esta imagen que están viendo aquí son las raíces de los árboles que tengo justo encima yo no está aquí el topógrafo para defenderse pero quiero imaginar que cometieron un pequeño error de cota porque estaban explotando una galería de interior a tres metros de superficie yo quiero imaginar que fue un pequeño error porque si no lo que hago es un cielo abierto normal pero esta mineralización ha sido explotada en Castañedo del Monte en Quirós en el Escamplero y es una gran formación ferruginosa que se extiende de norte a sur en Asturias y que también se ha explotado para la obtención de hierro y este era el tercer mineral me queda uno me queda la magnetita el mineral más importante de hierro y que también tenemos una mina una única mina en Asturias es una mina a la que le tengo un cariño muy particular porque yo crecí muy cerca de esta imagen que están viendo aquí esta es la ensenada de Porcía donde aflora una magnetita que yo nunca vi aflorar lo dicen los libros de hecho aquí hay una piedra que se llama la piedra imán que dicen que cuando hay tormenta caen rayos yo llovió por mí meses y años nunca vi un rayo caer en aquella piedra lo tengo que decir también pero eso también lo dicen los libros y les muestro este cargadero del que haré alusión a continuación porque me hubiera gustado enseñarles algo más de la mina que estas estalactitas ferruginosas que se están formando ahora y que este lugar por el que cuando era joven y muy imprudente me deslicé con tres amigos y con agua por el pecho recorrí la mina hasta que el agua porque la mina tenía una pendiente positiva hasta que el agua dejó de ser un impedimento para avanzar les puedo decir que hace unos años lo volví a intentar ya mi diámetro no me permitía pasar por este agujero y mi cabeza tampoco está completamente inundada pero me hubiera encantado poder transmitirles todas las imágenes de estalactitas de hierro que colmataban esa mina que tengo atesoradas en mi memoria como no puedo enseñarles la mina yo no puedo hablar de porcía sin contarles una historia que me van a permitir que robe dos minutos a la charla viendo esta piedra me tengo que retrotraer al 23 de junio de 1928 cuando en esta ensenada entró un carguero de dos mil toneladas que se llamaba el Barkenburg bandera holandesa aquí solían entrar barcos que hacían cabotaje que llevaban el mineral por este cargadero llevaban el mineral al puerto de Gijón pero en aquel momento después la mina tuvo varios periodos y en aquel momento llegó como novedad un gran carguero que lo tenemos en la imagen era su viaje inaugural era su primer viaje a las minas de porcía cargó el mineral y en un momento de mar salió por proa este barco tenía dos hélices la hélice izquierda se enganchó con unas bollas que había en este sector el barco comenzó a girar baró encalló y se quedó ya allí para siempre 300 metros más a la izquierda de donde tengo yo ahora mismo la imagen de hecho esto es igual que Titanic pero pero con una desgracia una desgracia que dio muchísimas anécdotas el capitán del barco vivió durante un año mientras las compañías de seguro se ponían de acuerdo para ver cómo había sido el accidente este era un barco que iba a ir al puerto de Swansea porque nosotros este mineral de aquella no lo tratábamos estamos hablando de los años 20 y este mineral que era magnetita no teníamos la manera de trabajarlo entonces iba a hacer su primer viaje que fue el último y que después se cortó en pedazos la parte superior y todavía sueño que igual que James Cameron bajó a ver el Titanic yo sueño con poder descender algún día a ver el resto del pecio que tiene que estar ahí abajo porque un golpe de mar lo tiró más adelante y los restos del cargadero todavía se observan en esta imagen que esto también fue un golpe de mar posterior aquí cuando bate el mar bate fuerte el mineral que se extraía insisto que es la magnetita que es el óxido de hierro que tiene más ley hasta un 70% y que como todos sabemos es un imán natural y cuando está cristalizada pues tiene este aspecto aunque esta esta piedra es de porcía esta otra de aquí no asociado muchas veces a otros yacimientos de hierro y también de plomo tenemos también en Asturias mineralizaciones de manganeso las mineralizaciones de manganeso quizás la más la más conocida sea la mineralización de Buferrera por lo que todos hemos ido al parque y lo hemos visto allí que consiste en lo que llamamos las cirteras estas serían unas zonas disueltas donde estarían rellenas de óxidos de manganeso óxidos de hierro e incluso mercurio se llegó a encontrar aquí con una disposición que todavía se puede observar esto cualquiera de ustedes lo pueden ver se conserva perfectamente y explotaban minerales de manganeso como la pirulucita y la osmanita que son óxidos de manganeso otra disposición que podemos encontrar es esta filoniana que tenemos en la Sierra de Dobros a lo largo de 400 metros se puede llegar a descubrir esta trinchera que a veces tiene lateralmente unas salidas para tratar de encontrar más mineral la verdad es que estas galerías dan en estéril todas pero llama muchísimo la atención la disposición que tiene van siguiendo un rumbo fijo un rumbo que yo estoy viendo como una especie de capa sedimentaria justamente constituida en medio de un terreno calcáreo esto puede ser debido a una erupción volcánica próxima a su marina hace muchos millones de años y un depósito más o menos sedimentario de manganeso este es uno de los minerales que caracterizan el oriente de Asturias la manganita hidróxido de manganeso la pirolusita que seguramente que es el mineral más conocido por las personas allegadas al mundo de la geología y no tiene nada que ver con las mineralizaciones del oriente y es el mismo problema es la reactividad de la roca es donde voy a inyectar yo ese fluido mineral en la mina de Andina que está en el Franco que es una mina de oro tengo que decirlo podemos adentrarnos dentro de la misma con muchísimo esfuerzo y tras atravesar algunas galerías podemos llegar a las vetas de manganeso que en los años 50 tuvo una pequeña vida de 5 años son unas vetas como pueden ver muy estrechas no es la gran beta que acabamos de ver en Dobros y estas mineralizaciones eso que antiguamente se llamaba silomelana que forman estos cristales arborescentes que vemos como si fueran flores y que muchas veces descubrimos también en algunas calitas tengo que decir que en todo el occidente estos minerales de manganeso que hay más de 15 diferentes no los voy a numerar se disponen juntos en forma de capas como esto que están viendo aquí y cuando yo hago un análisis en cada capa me sale un mineral diferente albergados principalmente por un huésped que es la coronadita y que al final me va a dar unos arrosariados muy bonitos concéntricos como este que ven aquí y vamos a entrar ya en el final con unos minerales que no se explotaron en el siglo XIX que no son explotados por los primitivos y que son el producto de en este caso la segunda guerra mundial son mineralizaciones que teníamos en la región y que nunca nos habían llamado la atención como en principio las de golframio y pongo entre paréntesis estaño porque Asturias es un lugar muy raro en este tipo de mineralizaciones en Galicia todos los yacimientos de golframio con estaño suelen tener como un 50% de participación de los dos elementos en Asturias el estaño es un milagro prácticamente es golframio solo se encuentran principalmente en el consejo de Boal y en Boal recuerden que teníamos un granito como lo expliqué al principio una roca ignia que está atravesada muchas veces por filones de una roca más clara que corresponde a una roca de grano más fino o una gran alteración estas aquí se establecieron unas minas aquí el periodo que extrapolo es de 1951 a 1983 pero hay constancia de que durante la segunda guerra mundial hubo un cierto contrabando de esta sustancia porque había algunas minas registradas como hierro y realmente eran de golframio las minas de Penouta que tenían un lavadero fantástico que yo hubiera convertido en un centro de interpretación porque tenían todos los elementos para la separación gravimétrica de este mineral que es muy denso muy pesado y que a día de hoy estas fotos son historia porque hace unos pocos años unos chatarreros se llevaron absolutamente todos los elementos de metal y además incluso las vigas de metal que sustentaban las de madera de manera que ahora mismo el edificio se ha hundido con lo cual es absolutamente irrecuperable un error por la parte patrimonial que toca en la arqueología industrial entrando en las minas bueno aquí tenemos un visitante que iba contra la cámara esto es un murciélago que venía contra mí pero curiosamente tienen como un sensor nunca te dan en todas las minas asturianas hay uno o dos murciélagos a veces hay más pero no nos hacen ningún caso yo una vez estuve picando en un astial al lado de uno y estaba allí encogido y no me prestó ninguna atención bueno este parece que se asustó un poco cuando observamos la mineralización dentro de las mismas siempre está en venas de cuarzo este es un cuarzo de boal pequeñito pero en boal se han encontrado cristales de este tamaño tenemos uno en el museo de geología y en el mismo se pueden encontrar unos minerales en principio imperceptibles son estas cosas que ven de color anaranjado que está aquí entre el cuarzo me hace falta el uso de una radiación ultravioleta para descubrir los contenidos de este mineral que se llama chelita que vemos aquí de color naranja este se ve muy bien pero que con la radiación ultravioleta se ve mucho mejor con estas lámparas portátiles puede uno descubrir dentro de las galerías donde están los filones tengo que decir que las chelitas que se encontraron en boal son las mejores de España se llegaron a encontrar cristales de 4 centímetros de arista que eso es una barbaridad para chelitas no conozco no conozco todas las localidades pero creo que no conozco tampoco una localidad europea que haya dado cristales tan grandes y de tal calidad además de la chelita tenemos contenidos también en otro tenemos minas también de la otra sustancia que se explota de volframio que se llama volframita estas son las minas que hay en cova del hebredo donde los astiales ya son de pizarra aquí no hay granito fíjese la anchura del filón esto es el filón que explotaban aquí hay unas rayas negras eso es la volframita y esa volframita pues es un volframato que tiene este aspecto de color negro y por cierto aquí la única casiterita que tengo en el museo solamente tenemos una muestra de casiterita de gual es una auténtica rareza voy a contarles otra anécdota si me dejan siempre que voy a una mina pregunto a las personas que viven cerca para que me cuenten historias como estas minas las minas igual cerraron en 1983 pero muchas de las minas que les he relatado hoy cerraron a mediados del siglo XX y claro las fuentes vivas que puedan contarme testimonios de cómo fue esa minería pues van quedando menos entonces siempre voy preguntando toda la información que puedan darme y una persona que vivía allí me dijo mi padre un día en un muro enterró algo que dijo que valía más que la plata y cuando el hombre hizo obras en su casa del muro me enseñó esta caja que estaba bajo el cemento y esta caja descubrí que todo este polvo que están viendo aquí es polvo de Wolframita él trabajó en la mina de Wolframio de aquella valía más que la plata y entonces lo que hizo fue recoger todos estos elementos para concentrarnos en una caja y guardarlos para la posteridad fíjense que cosas más singulares ¿para qué quería la Wolframita en la guerra? porque el Wolframio con el hierro hace una aleación muy dura que yo voy a utilizar en la fabricación de blindados y también lo voy a tratar de utilizar en los obuses perforantes de esa manera los alemanes estaban ya desde una década antes cartografiando todos hay muchos estudios alemanes en Galicia también hay uno de Boal que para saber dónde estaban los yacimientos de los metales que iban a necesitar en su guerra y otro de los metales que iban a necesitar en su guerra era el molibdeno del cual solamente hay una mina en Asturias la mina de Salave en Tapia de Casariego sí que pongo aquí más minas pero es porque en estos cuatro lugares también hay molibdeno como mineral las minas de Salave son unas minas romanas que explotaron a cielo abierto una gran cubeta de 600 metros de longitud pero en los años 40 se descubrió que en algunos diques de cuarzo había un mineral que se llama molibdenita que es este justamente que les presento aquí esto es una vela de cuarzo con estas plaquetas grises si yo utilizo molibdeno en vez de volframio necesito un sexto del volumen para construir la misma defensa yo necesito mucho menos volframio que molibdeno y se utilizó se concentraba en una planta aquí cerca de Oviedo la electrometalúrgica del Nora que hasta 1951 la mina tuvo una gran actividad discreta pero grande teniendo en cuenta que solo tenemos una después de la guerra de Corea evidentemente ya no interesaba y perdimos el mercado de venta a los americanos pero curiosamente esta minería es la que ha mantenido los permisos de investigación del oro en Salave hasta la actualidad y la última sustancia que voy a relatar hoy no voy a hablar de las minas es la sustancia más importante patrimonialmente que tenemos en Asturias son las minas de Florita la Florita tampoco se explotó en el siglo XIX el hallazgo fue fortuito fue en la en la consecución del ferrocarril de Lieres a el Museo cuando Felipe Valdés pues se encontró en los terrenos de la Collada Florita y bueno sus herederos compraron los terrenos y llevamos 100 años 100 años explotando esta sustancia que tiene en Asturias las mayores reservas de Europa y continuamos explotándola yo creo que me jubilaré bueno igual no mucho más allá me moriré y todavía habrá Florita explotándose en Asturias en tres sectores el de Villamón Arlos el de la Collada en Siero y el de Carabia Verbes solamente voy a enseñar los ejemplares no puedo detallar esta minería porque nos llevaría muchísimo tiempo pero los mejores ejemplares de Asturias salieron en el sector oriental de Verbes esta es una imagen antigua estas depresiones que ven aquí eran cortas a cielo abierto que se rellenaron con escombro del metro tren y aquí se obtenían ejemplares de una belleza singular en Cueto del Aspa en la cabaña de Florita Violeta eran unos cubos preciosos acompañados generalmente de otro mineral que es la varita sulfato de vario y a veces de cuartos fantásticos que algunos llegaron a confundir hasta con diamantes en el mismo en el mismo distrito de Carabia Verbes existe una mina en la actualidad que funciona desde mediados de los años del siglo XX que es la mina Emilio en la que se obtiene otro tipo de florita completamente incolora que los americanos llegaron a utilizar como florita óptica en microscopios y demás una florita de grandísima pureza y que como pueden ver en las cristalizaciones también es bastante compleja ya hace algo más que cubos yo personalmente soy devoto de una florita en Asturias que es la florita de la Collada en Ciero estas explotaciones que fue donde empezó toda la historia y que desgraciadamente vieron su fin en 1986 ojo no por agotamiento porque allí siguen las venas que he visto con mis propios ojos en el interior de las minas lo que es muy difícil de ver son ejemplares como estos formados por la combinación de cubos y rombo de caedros que son característicos de esta mineralización no les voy a decir que únicos en el mundo pero desde luego cuando vemos estos ejemplares sabemos que son de la Collada suelen estar acompañados su acompañante natural suele ser la Calcita en forma escalenoédrica y recientemente hubo una mina en explotación que cerró hace dos años que era la mina de la Viesca donde salían ejemplares más claros finalmente la mina Moscona que se encuentra en Solís en el Consejo de Corvera en la que salían unos ejemplares completamente diferentes de color amarillo y digo salían ya casi en pasado porque en diciembre de este año 2023 cerrarán por fin después de una actividad que como pueden ver aquí empezaron en 1978 cualquier museo del mundo que se precie tiene un ejemplar de Moscona son los más distribuidos sobre todo en la actualidad porque son muy característicos no solo por el color de la florita sino por los acompañantes que suelen ser Calcita o Varita para demostrárselo tengo aquí unas imágenes del Museo de Historia Natural de Londres donde el primer expositor el primer expositor que se encuentra en la sala tiene un ejemplar de Florita de la Collada que están viendo aquí con un gran ejemplar de Calcita y en el que yo creo que es la mayor institución museística del mundo que es el Smithsonian hay dos ejemplares uno donde están las cristalizaciones esta es la florita de José Fabeneros y otra florita de José Fabeneros de la Collada en la parte dedicada a los floruros es más es el único museo del mundo que tiene expuesta una gema de florita asturiana fíjense si los extranjeros le han dado valor yo todavía en el Museo de Geología no he logrado tener una y podría decirles que no sé exactamente con este tono si esta florita es de Berbes o de la Collada tendría que tenerla en la mano porque la imagen me puede engañar bueno mientras he dado esta charla aunque no lo crean en todos los agujeros que he tratado de mostrarles para que vean de donde se obtiene el mineral siguen precipitando minerales sin parar porque las aguas meteóricas continúan actuando sobre las diferentes mineralizaciones y se están tiñendo todas las galerías de ejemplares que pueden ser de alguna manera susceptibles de un aprovechamiento futuro en cualquier lugar donde tengamos una perforación aquí ven un agujero redondo que pase por un metal pues va a tener después por la acción del agua una perforación con sales como las que están bien y con esta imagen pues me voy a despedir dándoles las gracias por la atención prestada no sé cómo vamos de tiempo ya y me pongo a disposición de todas las personas por si alguien tiene alguna pregunta bueno pues después de esta magnífica exposición sobre la historia de los minerales la mineralogía de Asturias que nos ha ilustrado y nos ha contado vicegerente llega el momento de que el que quiera preguntar algo sobre lo expuesto es el momento adecuado y oportuno ¿alguna pregunta? quedó todo muy claro ¿están contados? yo no quería preguntar porque no me atrevo a preguntar vos sabes todo no, yo quería felicitar tanto a Manuel como a Tomás por haber organizado este ciclo como se verá cuatro jueves seguidos el salón de actos del RIDEA lleno gente de pie y bueno yo creo que os merecéis un 10 y a Luis quiero felicitarlo por el entusiasmo que pone para contarnos esto de las piedras que si las piedras hablar igual contaba otras cosas y no quería decir ¿alguna otra intervención? bueno como colofón a este ciclo efectivamente quedamos encantados por los llenazos que tuvimos y quiero hacer tres agradecimientos el primero al RIDEA representado aquí por Tomás Emilio Díaz presidente de la Comisión de Ciencias de la Naturaleza y Tecnología por la iniciativa feliz de divulgar el libro o publicar el libro el patrimonio de la Universidad de Asturias el primero de una serie multidisciplinar y germen de este ciclo de charlas en segundo lugar quiero recordar a los cuatro conferenciantes Elisa Viglia Pedro Farias Diego Laó y Luis Terente por su elocuencia divulgativa y por último a todos ustedes que con su asidua asistencia lograron llenar este salón en las cuatro desertaciones lo que es meritorio e infrecuente un abrazo para todos muchas gracias se levantan los hechos y se levantan los hechos ...